Música Bueno, ya para terminar con el cuco vamos a realizar el corte de las patas. Como veréis hemos cortado antes a máquina el cuerpo, le hemos dejado a las patas con un poco más de volumen. Para mí es excesivo, voy a rebajarlo un poco y dejarlo lo más rectas posibles. Como ya es un perro de 11 años, planta más de lo que debe de plantar las patas. En vez de plantarlas así, ya apoya prácticamente toda la palma de la mano. Eso cortando bastante de aquí y no tanto de aquí, podemos disimularlo. Vamos a ello. Por dentro siempre se puede abusar un poco más. Además, no se ve tanto por el lado exterior y hay que tener un poco más de volumen. Si os fijáis, estamos utilizando unas tijeras de esculpir para evitar que cada corte, cada retallada que hagamos se note menos. Vamos a colabar un poco. Este límite donde está el pelo corto del cuerpo y el pelo largo de las patas lo vamos a disimular para que no se note tanto. Con estas tijeras, aunque parezca que no se corta, si os fijáis, estamos cortando bastante. De esta manera haríamos toda la pata por delante y por tras. Y para adelantar un poco, cogeríamos luego las otras tijeras y redondeamos las manos, siempre con las uñas ocultas. Y de esa manera terminaríamos la pata para que tenga la forma de un tubo perfectamente cilíndrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!